¡Hola! Yo soy Mayurichin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos, según correspondan. También nos recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube en donde encontrar estas canalizaciones, Decretos con Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel, o si quieren seguirnos en vivo a través de la página de Facebook de Mensajes de Corazón, la dirección es Canalizaciones Lemdu y ahí transmitimos en punto de las 8 de la noche, ahora Ciudad de México, y ahí contestamos sus preguntas. Nada más recuerden escribir en los comentarios qué situación es la que están viviendo, con qué se sienten atorados, si es una condición con su pareja, con el trabajo, si están teniendo sueños recurrentes que ya les están guiando a hacer ciertas cosas, si es algo que sienten en ustedes mismos, las sensaciones, la empatía, la sensibilidad, qué es lo que está pasando, que no han podido resolver, o que no encuentran el sentido de las cosas, o hasta no encuentran la razón de por qué están aquí. Cuéntenos un poco acerca de su situación y qué pregunta les ayudaría a dar ese paso adelante, qué les ayudaría a resolver, en qué nos permiten ayudarles, y sobre todo en qué permites que llegues a guía a través de los ángeles, de los muestros ascendidos, de su propia alma, del cuerpo biológico, qué enfermedades son recurrentes en cada uno, y a seres desencarnados, a quienes les ayudaría a reconocer algo en sí mismos, son amplias las posibilidades, incluso ustedes mismos en el futuro pueden preguntarse, pero es importante que planteen bien su pregunta, así que les invito a que lo piensen, y nos vemos el próximo sábado, si ustedes gustan. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. ¿Qué será ver que Ángel Miguel? Dice, ¿Qué tan dispuestos están a ser? Ya hay mucho que cada uno puede dar de sí mismo, pero ¿qué tanto están dispuestos a soltar, a crear una nueva idea de sí mismo? Recuerden que siempre se va indicando que cada uno necesita algo, pero ¿qué tan listos están para soltar? Dice, es necesario el silencio, y es necesario voltearse a ver con sinceridad, sean honestos consigo mismos, no hagan cosas que no los hacen verdaderamente felices, manténganse en paz, y mantengan ese estado de equilibrio, es necesario que cada uno lo sostenga en cada instante, ¿qué tanto lo estás sosteniendo ahora? Dice, es sencillo, simplemente es cuestión de atención, recuerden que cada pensamiento crea en un nivel, así que cree, ¿qué es lo que estás creando ahora, y lo que estás creando día a día? ¿Qué pensamiento es recurrente en ti, y qué es lo que comienza a manifestar como consecuencia? No creas que las cosas simplemente pasan por casualidad, todo va vinculado al pensamiento, sentimiento y voluntad, cuando los unes las cosas comienzan a manifestarse, pero ¿qué es lo que está llegando a tu vida? Hazte responsable de tus fabricaciones, de tus creaciones, toma la responsabilidad de manera amorosa, no con miedo, no con desesperanza, confía en que siempre está la ayuda a tu alcance, pero ¿qué tan listo estás para tomarla? ¿Qué tan dispuesto estás para creer que las cosas se manifiestan? Ese es el momento de que seas honesto contigo mismo, y de que desde ahí comiences a hacer, ese no hay más que hacer, más que comenzar paso a paso, y desde ahí manifestar la mejor versión de cada uno, no crean que sería mucho más sencillo, si la fortaleza, la voluntad, ya están ustedes mismos, ¿por qué no creer que son capaces? Entonces, eso ya queda en cada uno de ustedes, porque solamente ustedes pueden hacer la diferencia, así que ¿qué tan listos están para tomar las riendas de su vida? Dice, es cuestión de decisión, así que ¿ya están listos? Es el mensaje de Arcángel Miguel, me parece que es muy claro, o como ven ustedes, ¿están listos para hacer? ¿están listos para tomar este nuevo camino? Que para muchos sé que ya se les está indicando, porque comienzan a llegarles mensajes repetitivos, por una u otra manera, a través de personas, a través de la música, a través de símbolos, bien, recuerden que cada cosa que aparece en el mundo, son llamadas de atención, los números repetitivos, ¿qué es lo que les están diciendo? También los símbolos, la semana, hace dos semanas hablamos acerca de Ganesh, espero que ya estén más familiarizados con él, y también en Pulsea ya lo tenemos, no es tal cual Ganesh, pero es su representación, muchos usan los elefantes, para usarlo como un símbolo para él, y es para apertura de caminos, de abundancia, muchos se han dicho, muchas cosas se dicen al respecto, y nosotros lo ocupamos como símbolo de abundancia, y de apertura, quitar obstáculos, así que, como ya saben, hacemos estas pulseras llenas de intención, y estarán disponibles a través de la página de Facebook, de dreams.soloelamoresreal, también estamos en Instagram, por si quieren seguirnos, así como ya muchos siguen al guaguá, muchas gracias, y de mis favoritas, que es la de la abundancia, y también hay de madera, que son para cortar las intenciones, que no son para ustedes, así como se usa el rojo, el morado, la madera, es parte de la misma intención, que no lleguen los daños, como se conocen, que realmente son pensamientos, que cada uno puede cortar, pero que tanta atención tenemos para ello, mientras ello sucede, usamos los símbolos como apoyo, para fortalecer una idea en cada uno, así que estamos a su servicio, también recuerden que tengo la página de sanación de unificación, si alguien está interesado en una canalización, o en reiki de unificación, también ahí pueden pedir informes, a través de la página de Facebook, sanación de unificación, rayo o luna, y ahora vamos a continuar, con la meditación, que también la va a guiar, Arcángel Miguel, y va a estar enfocada, a la fortaleza, porque ya muchos saben, lo que tienen que hacer, pero no se animan, porque no creen, que sean capaces, ya muchos se han dado cuenta, de que han intentado, pero se dan por vencidos, muy fácilmente, así que vamos a fortalecer, la voluntad, eso es lo que dice Arcángel Miguel, así que, si quieren acompañarnos, en la meditación, tómense unos minutos, para ustedes, busquen un lugar, en silencio, donde no los interrumpan, si quieren estar sentados, o acostados, solamente recuerden, que es importante, no cruzar manos, brazos, ni piernas, porque es momento, de apertura, así que, los invito, a que cierren los ojos, que se concentren, en su respiración, y que se sientan, rodeados de ángeles, rodeados de los maestros, de los seres de luz, de todos los seres, que están en servicio, amoroso de luz, están acompañados, están guiados, vayan certeros, vayan en paz, sientan el calorcito, siéntanse, muy cuidados, con el domo, de arcángel Miguel, de color azul, sosténganse, en esta idea, con cada respiración, vayan soltando, vayan en paz, vayan en paz, siéntanse en equilibrio, y visualicen, como la luz, llega al ombligo, al área del ombligo, visualicen, como la luz, de color dorado, entra, y comienza, a purificar, esta área, comiencen, vayan a enfocarse, en que es lo que quieren manifestar, para el mayor bien, en su camino, pongan su deseo, más puro, pidan al arcángel Miguel, que esté a su lado, que los acompañe, que los guíe, llénense de esta luz, de color azul intenso, de color dorado, de color violeta, transmuten todos aquellos pensamientos, que no necesitan, todos aquellos pensamientos, recorrentes, que ya es momento, de soltar, ya sea, hacia una persona, hacia una situación, hacia el pasado, enfóquense, en el aquí, y en el ahora, hagan el intento, de sostenerse aquí, a través de la respiración, visualicen, como están llenos, de color dorado, y cuando respiran, ese color, entra en ustedes, llena su cuerpo, a todos niveles, y comienzan, a expandirse, comienzan, a manifestar, la mejor versión, de ustedes mismos, como se visualizan, que es lo que ven, como se sienten, en este estado, comienzan, a decretarse, desde el yo soy, que es lo que desean, desde lo más puro, siempre manifiesten, y siempre decreten, desde ahí, el yo soy, yo soy paz, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy por entero, tómense estos segundos, para ustedes, de su espacio, siéntanse en paz, siéntanse tranquilos, siéntanse merecedores, de todo, tomen la fortaleza, desde el arcángel Miguel, abran las posibilidades, abran estas puertas, para que los ayuden, con esa voluntad, para que se purifique, y llegue hacia ustedes, lo que requieren, siempre con el propósito, más alto, y que les ayude, en el camino, de conciencia, comiencen a liberar, esas cargas, que ya no requieren, que no tienen razón, de ser, ustedes son seres puros, vayan sin juicios, vayan sin apegos, vayan con la certeza, de que están sostenidos, sientan el abrazo, de los seres de luz, siéntanse en paz, están seguros, están acompañados, llénense de esta certeza, y siempre hagan, desde esta, situación, desde esta sensación, que tienen ahora, sientanse en paz, y háblanse a recibir la ayuda, y desat??? Poco a poco váyanse haciéndose conscientes, vayan percibiendo cómo está su cuerpo, lo sienten más energetizado, con más fuerza. Poco a poco vayan haciéndose conscientes del aquí y del ahora. A través de la respiración, tomen tres respiraciones profundas, con la intención de volver al aquí y al ahora. Y cuando estén listos pueden abrir los ojos. Espero que les haya gustado el mensaje de Arcángel Miguel, que lo pongan en práctica. Y espero que la meditación les ayude a estar en paz y a fortalecer la voluntad. Siempre sea el mejor propósito, unificado con su alma y con su ser superior. Recuerden que de esa manera es como todo avanza, todo comienza a fluir. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden visitar nuestra página de www.lemdu.info y ahí pueden encontrar estos videos, las canalizaciones, meditaciones, secretos con Lucía, oráculo de ángeles con Roxángel y también varias aportaciones de otros miembros del EMDU. Ya está Emelis, ya está Galata y también van a encontrar Antar. Hay diferentes aportaciones ahí, así que los invitamos a que nos visiten. Yo soy Mayurichin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.